Sí, vamos con Alfonso Ochoa hasta Guanajuato para que nos platique lo que está pasando ahí en la comunidad de La Yerbabuena. Esto es en la salida de Guanajuato hacia San Miguel de Allende. Se está construyendo un centro comercial, hay polémica con los habitantes de la zona porque se está usando una cancha de fútbol, un terreno que se utiliza desde hace décadas para practicar el deporte, un terreno apreciado por la comunidad, que parece ser que algún Vivales vendió porque era un terreno, hasta donde yo entiendo, sin propietario. Pero Alfonso Ochoa tiene lo que pasó esta mañana y la información de contexto para platicarnos. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, platícanos, platícanos cómo se pusieron las cosas hoy. Sí, te digo, pues el problema se empezó a crecer a raíz de que ayer martes por la madrugada se acercó con malla ciclónica el terreno que desde hace varias décadas, con lo menos 40 años, entiendo, si no es que más, se usaba como espacio deportivo. Y no solo de Yerbabuena, Alfonso, sino de varias comunidades. En Yerbabuena, sí, aledaño a este terreno, ahora se está construyendo una, van a construir un centro comercial que le llaman La Aldea. Una plaza comercial con inversionistas, entiendo, ¿qué es de la Ciudad de México? No, no sabría precisar ir con ese asunto, ¿no? Pero el hecho es que van a construir ahí un espacio muy grande, un centro comercial, el más grande que va a haber aquí en La Zona. Pero ahora también están, al parecer, se dicen que son propietarios del campo de fútbol. O sea, originalmente no se contemplaba el campo de fútbol. Y de pronto se extiende, originalmente no se contemplaba la cancha de fútbol. No, para nada. Y ahora se extienden a la cancha. Ahora se extienden hasta la cancha de fútbol y eso es lo que está generando el conflicto, porque pues la gente está sorprendida de que ahora surgen dueños, ¿no? Cuando este espacio se entiende que había sido de la comunidad. A ver, platícame, ¿y la autoridad municipal, la autoridad que encabeza Edgar Castro, no tuvo la delicadeza, el tino, pues, qué digamos, el respeto al derecho de estas gentes y ir a explicarles? Nadie se paró por ahí. Eso, eso es uno de los asuntos del conflicto, de los claristas del conflicto, ¿no? Pero sí mandó 60 policías hoy, Alfonso. Sí, eso es lo que es muy criticable, porque ahorita todavía aquí hay cerca de 50 elementos de la policía preventiva, cuando sabemos que en Guanajuato uno de los problemas es la falta de policía. La gente incluso se queja de que cuando se les habla nunca viene, ¿no? De cuando hay un problema. O sea, ¿se nota un respaldo del presidente municipal completo y total a los inversionistas y el uso de la fuerza pública y no un respeto al derecho de los ciudadanos a practicar el deporte, por ejemplo, o a un terreno que ellos consideraban de su uso, no de su propiedad, sino que ellos lo usaban, hay un derecho ahí adquirido a lo largo de los años. Exacto, exacto. Eso es algo de lo que está pasando, ¿no? Además, en esta zona, pues, tú sabes, es una zona de marginalidad, de pobreza, donde hacen falta este tipo de espacios, ¿no? Incluso aquí es donde es uno de los polígonos de pobreza, que le llaman, donde se está aplicando el programa estatal de impulso social, ¿no? Sí, para regenerar el tejido. El tejido social. Ahora, sí. A ver, y la policía llegó y actuó sin miramientos, incluso con brutalidad, contra la gente que estaba inconformándose porque cercaban su cancha. Sí, esto, te digo, los cercaron ayer en la madrugada, sorprendieron, ¿sí? O sea, de mala fe. La gente, y se encuentra en terreno cercado, la gente derribó la malla, ¿sí? Y hasta ahí iba el conflicto, pero hoy en la mañana se presentaron otra vez los policías, este, y la gente empezó a meterse a campo, y ahí es donde se da el conflicto. Sí, los buscan desalojar, hay incluso elementos de la policía que hicieron disparos con estas armas de... Balas de goma. De goma, ¿sí? Pues que es una agresión. Es un exceso. Y detuvieron a tres, a tres personas, pues no de la mejor manera, al parecer hasta podría darse aquí una partida que pueda intervenir la Comisión Estatal, de, bueno, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Cuando despierta el Procurador, pues sí, pero... A ver, ¿y en qué está la situación en este momento? Esto le está creando un conflicto también a la empresa que quiere hacer ahí la plaza comercial. No puede ser que llegues peleándote con quienes van a ser tus vecinos, y que hagas un polo de comercio frente a una zona de pobreza, y empieces metiéndolos a la cárcel y golpeándolos. Es una insensibilidad total. Esto va a seguir, no se ha acabado para nada, ¿no? Ahora los policías están resguardando, ya se levantó la malla usando maquinaria pesada, con trascabos, levantaron la malla, los policías están resguardando que no vuelvan los vecinos a intentar derribarla. Entonces esto no se sabe cómo va a terminar, porque al parecer hoy están calmados, pues aquí va a seguir el asunto, el problema, eso es lo que se ve. Los vecinos no están contentos con lo que está pasando, y más el fin de semana que la cancha se usa de manera muy activa, y que viene gente de otras comunidades, aquí hay actividad de lo que le llaman la liga campesina, pues esto puede seguir creciendo, ¿sí? Bueno, me parece un acto de insensatez total, Alfonso. Bueno, pues vamos a ver con ustedes seguras qué nos tiene, de lo que puedan opinar regidores, presidente municipal. Había que ver la reacción de las autoridades, porque hasta ya no habían dicho nada, ¿no? No vas a poder tener permanentemente un piquete de policías cuidando la construcción y luego cuidando la plaza comercial, porque los vecinos están tan molestos. Incluso el director de la Seguridad Ciudadana, Cristian Ortiz, y se le buscó entrevistar, no aceptó. Te digo, pues esto parece totalmente equivocado y un exceso. Pero habrá que esperar la explicación oficial. ¿Lograste hablar con algunos de los vecinos? El alcalde. Alfonso, ¿lograste hablar con algunos de los vecinos? Sí, 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 claro que sí. Y ellos, te digo, están, pues se sienten que es totalmente injusto esto, ¿no? ¿No los grabaste? ¿No tenemos grabaciones de ellos? No, lo que tenemos son las grabaciones precisamente del momento en el que se da el enfrentamiento y cuando hay las detenciones. Esas las estamos viendo ya. Sí, esas las estamos viendo ya. Bueno, pues yo creo que esto va a continuar. Voy a continuar, qué delicada situación en la capital del Estado, donde las cosas estaban relativamente tranquilas con esta administración municipal. Muy ineficientes muchas cosas, ¿no? Una de ellas la seguridad. Pero si destinan a los policías a aplacar inconformidades que crean artificialmente, pues aquí los van a atender la vigilancia de la ciudad. Ajá, sí, sí, sí. Por aquí hay la reacción de que incluso les van a pagar ahora los actos a los policías, ¿no? Pero yo, pues, esto requiere de una explicación urgente de qué es lo que está sucediendo y por qué la actuación de la policía. Si hay un mandato jurídico, judicial, o cómo está la cuestión, porque no estaba ni siquiera la invasión, en realidad, a la propiedad. ¿Tenemos audio de esto? A ver, deja, vamos a escuchar uno de tus videos. Vamos con Alfonso, ¿no? Alfonso, estamos viendo a un oficial de policía que está hablando con los vecinos. O sea, ¿no hay alguien de la Secretaría del Ayuntamiento, un gestor, un interventor? No, no hay policía. Te digo, Cristian Ortiz ni siquiera intervino en la discusión o en la plática con los vecinos. Se quedó lejos del lugar donde se da el conflicto. Te digo, pues, esto parece totalmente equivocado. O sea... La gente dice, esperen a que llegue el licenciado. O sea, hay un licenciado, sería importante entrevistarlo. Ah, sí, sí, esta es una persona que viene de la barra de abogados a tratar de calmarlos. Y también aquí no se entiende bien cuál es la actuación de esta persona. Porque dice que la gente de la empresa está dispuesta a negociar y que incluso... Bueno, dispuesta a negociar. Si levantó una malla ciclónica en la madrugada, no parece muy dispuesto a negociar. Bueno, esto pasó hace unas horas, alrededor que medio-mediodía. Sí, exacto. Más o menos en Guanajuato capital, en la zona de Yerbabuena, hacia el sur. Vamos a estar atentos a lo que pase y vamos a buscar reacciones en el municipio de Guanajuato. Alfonso, gracias por el reporte, como siempre. Estamos en contacto. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego.